Hola, ¿qué tal, Dorneteros? Bienvenidos de nuevo a mi canal de Twitch. Soy Alberto Picasso y vamos a ver, bueno, lo que os he estado anunciando por el vídeo. Bueno, por YouTube, por LinkedIn. Bueno, LinkedIn creo que no lo he puesto, lo pondré. Y bueno, por Twitter para ver quién quiere venir a aprender César para ir con nosotros. Bueno, he visto este curso y la verdad es que ya he sacado varios cursos. Tengo un curso en Udemy y bueno, hay bastantes cursos, bastantes vídeos en mi canal de YouTube, pero siempre ha sido un poco un temario mío o que he seleccionado con mis ejemplos y con mi forma de explicar ya sea mejor o peor. La cuestión es que... Vale, parece que hay audio. Perdón. La cuestión es que... Bueno, he visto este desafío que ahora voy a contar. Un poco de agua. Este desafío que os voy a contar ahora mismo. Y bueno, he estado viendo por encima el temario que parece bastante interesante. Y... Un segundito. Voy a darle aquí por si acaso. Perdón, estaba poniendo a grabar el stream por si acaso para luego ponerlo en YouTube, ¿vale? Lo que estaba comentando. He visto este curso, lo he leído, he estado viendo el temario que ahora veremos todos y yo creo que puede ser interesante para todos aquellos que queráis aprender CSARP. Vamos a ir paso por paso, punto por punto. La forma de... Aunque ahora lo vamos a ver en detalle. La forma del curso, pues te vienen unos módulos separados por temáticas. Cada temática vienen unos cuantos módulos que te tienes que ir a leer, un módulo de leer. Y luego responder unas preguntas o una pregunta sobre ese módulo para ver si te has enterado o no. Creo que al final para completar el último hay que hacer el... Pues una especie de examen... No lo sé porque no hemos llegado, pero creo por lo que he leído. A lo mejor te ponen unas cuantas preguntas de todo lo que hemos visto para ya que te den este certificado que es el que... El que sale aquí. Por lo que he estado leyendo, os dejaré en algún sitio esta URL para que entréis. Pues nada, aquí lo que viene a decir, pues que Frico de Camp es una empresa que se dedica, un curso que se dedica a hacer pues esos cursos para certificaciones en el ámbito de las matemáticas. Y bueno, en colaboración con Microsoft ha sacado este curso que al final, que también es un desafío para el propio Microsoft Learn. Ahora nos vamos a apuntar. Y si lo completas todo, pues te acaban dando este certificado. Este certificado que, bueno, por el quien lo certifica y porque está asociado con Microsoft, pues tiene un cierto valor. Si al final pone por ahí que son 35 horas de curso y al final lo pasas, pues bueno, te da un poco a quien te vaya a contratar, le da un poco la confianza de que tenéis un cierto nivel o que ya al menos conocéis el lenguaje y vais a poder adaptaros más rápido al puesto de trabajo o a las responsabilidades. Entonces, pues bueno, aquí por un lado tenemos lo que es el curso. Lo dejaré en alguna URL para que lo revisáis. Y esto va aquí. Bueno, voy a seguir bajando porque esto es importante. También hay un desafío del propio Microsoft Learn. Si nos redirigimos aquí, yo ya me acabo de apuntar, pero aquí saldría un botón de apuntarse. Para este desafío en concreto faltan 28 días. No sé si dará tiempo a que lo acabemos porque por un lado está el certificado de Frico de Camp y por otro lado está el desafío de Microsoft Learn. Vale, entonces, bueno, vamos a ver si llegamos o no llegamos a completarlo. Pero bueno, no es el objetivo completar el desafío en tiempo, sino que aprendáis. Si llegamos a completarlo en tiempo, pues mejor que mejor. Bueno, la cuestión es, aquí pulsaremos para continuar aprendiendo. ¿Qué es necesario? Pues obviamente una cuenta de Microsoft Learn. Vale, os vais aquí a learnmicrosoft.com y si no tenéis una cuenta, os la creáis. Si no, no vais a poder hacer el desafío. Bueno, esto lo voy a cerrar, ¿por qué? Porque desde la misma página del curso, ¿vale? Aquí hay algún enlace que nos lleva a esa, aquí, vaya a la ruta de certificación, ¿vale? Desde aquí, que nos llevaría a esta URL. Esta URL, pues bueno, como podéis ver, aquí tiene todos los cursos de certificaciones que ofrece esta Frico de Camp. Y luego, si bajamos un poquito, aquí viene un Earn Free Professional Certifications, que es el que vamos a hacer, que es el de CSERP. Importante crearos una cuenta. Yo no sé, esta es la mía. Si vamos a cerrar sesión. Sí, voy a cerrar la sesión. Y volver a entrar, ¿vale? Iniciar sesión para hacerlo con vosotros. Yo tengo una cuenta de Google, con lo que es la que estoy usando para entrar, ¿vale? Un segundito, voy a bajar. Ahora sí, mejor. Vale, mejor, mejor. Y, lo dicho, os creéis una cuenta y en el Frico de Camp, aquí, ya entraríais dentro de la certificación. Y, bueno, yo aquí, ya te digo, he estado haciendo unos pocos para ver si el curso, pues, cumplía un poco el propósito de lo que quería, que es que no es otro que la gente que no tiene conocimiento ninguno, pues, que pueda aprender con nosotros. Entonces, importante. No sé si va a hacer falta o no, pero os diría que os instalaréis el Visual Studio. El Visual Studio, desde esta URL, que también dejaré en alguna descripción del vídeo o lo que sea, pero si vosotros en Google mismo ponéis aquí Visual Studio y el primer resultado tiene que ser el Visual Studio, ¿vale? Descargar Visual Studio. ¿Veis? Aquí, conozco a la familia. El que os podéis descargar es el Community, ¿vale? El Community es gratuito. Professional y Enterprise necesita una licencia, con lo que darle aquí a Community y se descargará un Visual Studio Setup que guardáis, ejecutáis y con la instalación por defecto que os venga simplemente Next, Next, Next. Con eso tendríamos, porque no vamos a necesitar ningún tipo de framework especial, ni de movilidad, ni de Javascript, ni de Node, ni de nada de eso. Entonces vamos a necesitar el que nos instale el IDE y el SDK de Microsoft.net de toda la vida. Bueno, la última versión, que ahora mismo la LTS es la 6.0. Dentro de nada va a ser la 8, pero bueno, de momento vamos tirando con esta. Esto lo cierro. Y aquí, bueno, había puesto la URL esta, pues para que también la veáis. Y lo mismo, os descarguéis la Community y lo instaláis. ¿Cómo os diría que deberíamos, yo creo, luego hacerlo como vosotros veáis, ¿vale? Pero, ¿cómo creo que deberíais hacer el curso? Pues por un lado, ya sea en ventana más pequeña, o si tenéis dos monitores en un monitor, el curso y en otro monitor, tener abierto el propio curso, ¿vale? Luego, importante también, para poder luego, que a mí no me funciona, tendré que mandarles un correo o algo, para poder vincular los trofeos de lo que vamos completando al final del módulo con nuestro Microsoft Learn, tenemos que ir aquí a Menú, le damos aquí a Ajustes, bajamos, 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 y primero hay que aceptar la política de honestidad académica, ¿vale? Aquí hay que aceptar, y después, a ver si veo, que está por aquí, igual no era aquí, era en perfil, aquí, yo diría, aquí ponéis el alias que queráis, y... Nuevo elemento de portfolio y certificaciones, ¿vale? Eso era, ya sé dónde era, era, a la hora de generar el trofeo, aquí el trophy, te dice que hay que linkar, que de hecho me voy a deslinkar para que lo veamos, entonces, usando el browser, hay que ir a este enlace que ellos te dicen, ¿vale? Simplemente le damos aquí, que aquí te va a llevar a tu expediente de Microsoft Learn, si os lo acabáis de crear, pues obviamente estará todo vacío, pero si tenéis datos, pues nada, aquí en compartir vínculo, aquí si no hay un vínculo creado, pues habrá que darle a crear vínculo, de hecho vamos a, para que lo veáis, lo he quitado, así os tiene que salir a vosotros, le damos a crear vínculo y copiar vínculo, ¿vale? Simplemente hay que hacer esto, nos vamos aquí a esta página, cuando lleguemos, ¿vale? Ahora no, pero pegamos aquí el transcript link que nos acaba de dar y le damos a link account, your Microsoft username ha sido linkado a FreeCodeCamp, ya estaría, ya te digo que no sé por qué, yo le doy aquí a verify trophy y me dice que en Anay, bueno, tampoco es mi cometido o lo que quiero sacarme la certificación de César, pero lo que sí que quiero es hacerlo con vosotros para que vosotros sí que lo podéis sacar, ¿vale? Entonces, si tenéis el mismo problema que yo, decírmelo, pues por Twitter, por el vídeo de YouTube, por comentarios, por donde sea, y vemos a ver cómo podemos solucionar esto, si es cosa mía por mi usuario o también tenéis vosotros ese problema, ¿vale? Pues sin más, vamos a empezar con el curso. Primer módulo, escribe tu primer código usando César, comienza tu viaje aprendiendo a escribir tu primer código usando César, desarrolla una base sólida mientras explora los fundamentos y la sintaxis del lenguaje, estableciendo el escenario por tus aventuras de programación, bueno, muy bonito. Vale, primer módulo, write your first César code, o sea, escribe tu primer código en César. Esto es lo que yo os decía, por un lado tienes una asignación y aquí es lo que te digo, que vayas a leer a Microsoft Training módulo de César first y completa todas las tareas en escribe tu primer código. Esto es requerido para ganar el Tropy de César. Igual, vale, igual por eso no me lo está dando, porque yo esto no lo he hecho, yo como me las sé, pues directamente he contestado, igual por eso no me lo ha dado, ¿vale? Yo creo que van a ir por ahí los tiros, ¿vale? Con lo que, venga, vamos a abrir este enlace. Esto ya lo podemos cerrar porque yo ya lo he vinculado y vamos a empezar con el primero. Voy a hacer grande esto, que luego me dicen que se ve chiquitito, ¿vale? Yo es que ahora lo estoy viendo, que he dado un monitor de 24, imaginaos, de 24, no, de 32, imaginaos. Estoy viendo aquí que las letras se me van a comer, pero bueno, si lo veis vosotros bien, pues mejor. Muy bien, primer módulo. Vamos a ir haciéndolo. Si veo que es necesario irme aquí a Visual Studio, lo tengo aquí abierto, vosotros igual, si os habéis instalado Visual Studio, pues tener esto Visual Studio abierto para si creamos un nuevo proyecto, para hacer una demo o explicar algo que nos explique, que no quede claro, para que a vosotros sí que os quede claro, porque la idea, ¿sí? La idea puede ser sacaros un certificado para tener algo que añadir en vuestro perfil, en vuestro currículum y optar un trabajo. Pero el propósito principal es que aprendáis, que vosotros seáis capaces del concepto que vamos a ver ahora, pues poder llevarlo a código y poder vosotros mismos entenderlo y jugar con él. Seguramente todo lo que hagamos, si hacemos algún tipo de ejemplo, lo suba a GitHub, pues para que la gente se lo pueda descargar y verlo. Pero, repito, no sé si va a hacer falta, ¿vale? Igual no hace falta, porque muchas veces en Microsoft Learn ya te lleva a Sandbox, donde tú escribes o haces el ejercicio y ya está. Y no te hace falta un Visual Studio, lo iremos viendo, ¿vale? Lo he dicho, lo dejo aquí minimizado y si nos hace falta, pues nos vamos. Pues ya está, lo he puesto en español. No sé si todos los módulos están en español para el target de mi... O sea, mi target es el público hispano, es decir, de habla hispana. Con lo que yo, mientras que sea en español, pues os lo pueda poner en español, lo pondré en español, ¿vale? Si hay algún módulo que sea en inglés, pues iremos traduciéndolo o le daremos aquí al traducer de la página y que sea lo que Dios quiera. Pero, venga, vamos a ello. Estos tiempos de 24 minutos y tal, bueno, suelen ser aproximados. Entonces, realmente cuando tú lees algo rápido, pues, o lo hacéis por vuestra parte, seguramente vayan más rápido. Pero bueno, como vamos a ir leyendo y explicando, igual incluso se tarda algo más. Pues nada, bien, empieza a escribir ejemplos de código para aprender los aspectos básicos de la sintaxis de Cesar. Objetivos. Después de completar este módulo, podrás escribir las primeras líneas de código de Cesar. Usar dos técnicas distintas para imprimir un mensaje en una consola de texto. Diagnosticar errores al escribir código incorrectamente. Identificar distintos elementos de la sintaxis de Cesar, como operadores, clases y métodos. Pues no está mal. Aquí vienen por debajo todos los módulos que va a contener esto. Le damos a continuar. Tiene pinta de que, como veis, se abre aquí un compilador con lo que no creo que nos haga falta el Visual Studio. ¿Vale? Pero, pues muy bien. Ejercicio. Escribir el primer código. En este primer ejercicio práctico, usará Cesar para imprimir la típica frase de un programador en la salida estándar de una consola. Que la típica frase es hola mundo. Eso lleva siendo así desde que Alan Turing estaba haciendo la guardería. Escritura de la primera línea de código. Es tradicional entre los desarrollos de software imprimir la frase hola mundo. Qué novedad. La ventana de salida de la consola. Como verá, puede aprender mucho sobre la programación y el lenguaje de programación de Cesar en este sencillo ejercicio. Escribir código en el editor de .NET. En el editor de .NET ir a consola de salida proporcionará una excelente experiencia en el explorador que resulte ideal para el enfoque de este tutorial. El editor de .NET se encuentra en el lado derecho de esta página web. La consola de salida está por debajo de ella. ¿Vale? Los resultados. Escriba este código exactamente como aparece en el editor de .NET. ¿Vale? Pues, este sería la clase console. GRUITLN es el método de la clase. O sea, esto sería una clase estática. Supongo que lo veremos luego. Con un método de GRUITLINE. ¿Qué es una clase estática? Una clase estática es una clase que no hace falta instanciar para poder llamarla. De momento lo digo para que vayan quedando conceptos. ¿Vale? Ni se os ocurra ahora iros a buscar que es una clase estática y tal. Y dice, buh, buh, buh. No, no, no. Por favor, no. No. ¿Vale? Vamos a pegar aquí el console GRUITLINE. Y verá una explicación de cómo y por qué funciona pronto. Pero primero debería experimentarlo en una ejecución y asegurarse de lo que ha escrito correctamente. Para ello ejecutará el código. ¿Vale? Aquí le damos a botón verde. ¿Y qué viene en el resultado? ¿Qué viene aquí abajo? Hello World. ¿Vale? Carita sonriente. ¿Ve? Me lleva aquí, hija. ¿Vale? No le deis a la carita sonriente. Aquí le volvemos a dar. Aquí a ejecutar. ¿Vale? Es posible que se sienta tentado de seleccionar copy y run para no tener que escribir. Sin embargo, escribir el código usted mismo tiene algunas ventajas. Escribir el código usted mismo refuerza la memoria y la comprensión. Lo que le ayudará a obtener información que no consiguiera de otro modo. Eso es cierto. ¿Vale? Eso es cierto. Con lo que yo, para aligerar, yo sí que lo voy a copiar. ¿Vale? Pero vosotros, como buenos estudiantes, lo vais a copiar. ¿Vale? Vais a poner console.gruitline. ¿Vale? Me vais a hacer caso. ¿Sí? Si acaso vosotros tardáis más porque me estáis viendo, o sea, pues o me lo decís por el chat y yo paro un poquito, o si lo estáis viendo por YouTube o por otro medio, pues pausas el vídeo. Ya está. No hay más problema. ¿Vale? Lo digo más que nada por no hacer vídeos de dos horas, simplemente porque estoy aquí tecleando cuando tengo la opción de copiar. Pero sí que es verdad que esto es verdad. Que si lo copiáis vosotros, se os va a quedar más en la mente. Luego, ejecución del primer código. Presiona el botón ejecutar. El botón ejecutar de color verde realiza dos tareas. Compila el código en un formato ejecutable que el equipo puede entender. Y ejecuta la aplicación compilada. Y si se escribe correctamente, generará el hello world. Observaciones de los resultados. ¿Vale? Las observaciones es que aquí pone, se ha compilado y pone hello world. ¿Qué hacer si aparece un mensaje de error? El proceso de escribir el código en Cesar, pues un ejercicio de precisión. Cuando se refiere a la precisión, se refiere a que si falta este punto y coma, por ejemplo, y ejecuto, no compila. Fijaos si es de precisión. ¿Vale? Por ejemplo, si usasen correctamente una C minúscula en la palabra console, también. Por ejemplo, es camel case, camel case, o pascal case, en las clases. Lo que significa que no es como Javascript o otros lenguajes que tú puedes poner una mayúscula y una minúscula es lo mismo. No, aquí una C minúscula no es lo mismo que una C mayúscula, tanto para variables o para cualquier sitio de nuestro código. Esto tampoco compilará, ¿vale? Dice que en DNI console no exista, ¿vale? Obtendrás el siguiente error, ¿vale? El que nos ha salido. La parte 1.1 del comienzo indica la línea y la columna donde se produjo el error. ¿Pero qué significa este mensaje de error? C sharp es un lenguaje que distingue mayúsculas y minúsculas, lo que significa que el compilador de C sharp considera que las palabras console y console son tan diferentes como las palabras cat y dog. Exacto, es lo que acaba de comentar. En ocasiones, el mensaje de error puede ser un poco confuso. Debe ir a conocer el verdadero motivo por el que existe el error para lo que tendrá que ampliar sus conocimientos sobre la sintaxis de C sharp. Del mismo modo, si usó comillas simples para rodear la cadena literal Hello World, como se indica en la continuación, vamos a ponerlo para que lo veáis y sigamos. Si en vez de comillas dobles ponéis comillas simples, tampoco irá. Dice que too many characters in character literal. ¿Eso qué significa? Pues que las cadenas en Cesar, por ejemplo, si yo pongo aquí Alberto, es porque quiero poner una cadena. O sea, una cadena que es un string. Y si yo quiero poner un carácter, por ejemplo la A o la L o la B o la E, sería con comillas simples. Vale, esto se hace con caracteres y las comillas dobles se hace con cadenas. Vale, vamos a ver qué nos sigue diciendo. De nuevo la causa se encuentra en la línea 1. Puede usar el mensaje como una pista para investigar el problema. Sí, esto normalmente, truco del programador, esto coges, lo copias, lo pegas en Google y te saldrán páginas de Stack Overflow o lo peguéis en ChatGPT y que os diga que puede ser. Pero bueno, si intentáis de momento, mientras que estéis aprendiendo, no tirar de hecha GPT, mejor. ¿Vale? Porque os ayudará mucho a investigar y a hacer un ejercicio también de aprender y que nos diga todo la inteligencia artificial. Venga, esto ponlo así y funciona. ¿Vale? Usad un poquito la cabeza, así no, no aprenderéis bien. Bien, ¿qué es exactamente un literal de carácter? Más adelante obtendrá la información sobre los literales de varios tipos de datos, incluidos los literales de carácteres. Por ahora tenga cuidado al escribir código. Afortunadamente los errores nunca son permanentes, solo tiene que detectar el error, corregirlo y volver a ejecutar el código. Si se produjo un error al ejecutar el código, tómese un momento para verlo detenidamente. Examine cada carácter y asegúrese de que ha escrito exactamente la línea de código. Nota, el editor de código es supervisada en todo momento del código que se escribe, para lo que realiza una compilación previa a fin de detectar posibles errores. A modo de ayuda, agregar líneas onduladas de color rojo subrayado en el código que genera un error. ¿Veis? Aquí hay un... Creo que se ve bien. Sí. Hay como un este rojo debajo de la comilla y si te pones encima no hace falta que yo compile para ver el error. Si yo veo aquí una marca roja en el código, me pongo encima y dice... Y ya me sale el error. ¿Vale? Con lo que puedo decir, anda, que no era comida simple, es que es como una de doble. Si le quito aquí el punto y coma, saldrá aquí y dice que error tal, punto y coma expected. O sea, está esperando un punto y coma para que finalice la línea. ¿Vale? O sea, que si veis lo que sea rojo en el IDE, os paráis. Errores comunes que cometen los programadores inexpertos. Usar letras minúsculas en lugar de mayúsculas en console o las letras WL en gridline. Esto también es así, quiero decir. Esto es otro... ¿No ves? Si yo voy escribiendo, os va apareciendo el IntelliSense que nos ayuda a escribir código. ¿Vale? Si yo pongo aquí write y pongo así line, aquí ya se me está resaltando en rojo diciendo... Oye, que esto no es este write line, esta L tiene que ser mayúscula. ¿Por qué? Porque, como decía, está usando camel case. Camel case es... La palabra realmente no se escribe con espacios ni con guiones bajos para separar ni nada. Normalmente camel case significa que la primera palabra empieza por mayúscula, que sería write, y line, que sería como la segunda palabra, pues empieza por mayúscula. Con lo que esto significa que write line sería como si yo escribiera esto. ¿Vale? Pero, obviamente no se pueden meter espacios, al menos en Cesarpa. Entonces, este write line también, ¿vale? También es lo que nos está diciendo. Usar una coma en lugar de un punto entre consola y write. Pues igual, el punto es lo que delimita la clase con su método. Entonces, esto no es console, write line, no, es console, punto. ¿Vale? Olvidar utilizar las comillas dobles o usar comillas simples para rodear la frase hello world. Esto lo acabamos de comentar. Olvidar el punto y coma al final del comando. Esta es muy típica. Todos estos errores impiden que el código se compile correctamente. El editor de código resalta los errores previos a la compilación para ayudarle a identificar y corregir fácilmente los errores a medida que se desarrolla el código. Puede considerarlo como un corrector ortográfico que le ayude a corregir errores gramaticales u ortográficos de un documento. Suponiendo que ha realizado correctamente los pasos anteriores, vamos a continuar. Perfecto. Vamos a quitar esto. Porque no nos ha dicho mostrar un nuevo mensaje. En esta tarea va a marcar como comentario la línea de código anterior y después va a agregar nuevas líneas de código en el editor de .NET para imprimir un mensaje nuevo. Modifica el código que he escrito para que vaya percibido de un comentario de código de dos barras. ¿Cómo se comenta código en CSARP? Se puede comentar de varias formas. Yo creo que aquí lo terminaré explicando, pero bueno, os lo voy diciendo. Si tú delante de una línea pones barra, barra, invertida, esto para el compilador no existe. Si yo lo voy a ejecutar, no hay resultados. Esto es código comentado. Se suele utilizar, o para comentar código que nos sobra, que está mal, nunca dejes código comentado si no te hace falta. Si no te hace falta el código, lo borras. No lo dejas comentado. O un comentario. Que alguien ponga aquí un comentario de lo que hace un método o lo que hace una parte de código. A lo mejor es una parte de código que a simple vista no es fácil de leer, pues pon un breve comentario. O que pasa también mucho. Que llega alguien, ve el código y dice, menuda mierda de código, esto está horrible. Y resulta que se pone a refactorizarlo porque lo ve mal. Pero resulta que no estaba mal el código, sino que se tenía que hacer así por cualquier cuestión funcional. Y entonces a alguien, pues seguramente le ponga un comentario, no toques el código, por muy mal que lo veas, porque esto funciona así. Y si tú como programador lees eso y no lo tocas. Vale. Entonces, con doble barra se comenta. Y también, esto, no sé si lo pondrá, pero si lo pone, cuando tiene varias líneas, pongamos que tenemos en nuestro código esto, varias líneas. Las que sean, pues si ponemos barra, asterisco y cerramos con un asterisco, barra, estaremos comentando muchas líneas. Vale. Esto sería para comentar dos líneas y esto sería para comentar muchas líneas. Otra cosa que puede pasar. Aquí. ¿Las dos líneas tienen que estar al principio de la frase? No. Yo puedo hacer así. Vale. Donde empiezan las dos barras es donde acaba, donde empieza el comentario. Y que yo sepa, no hay forma de quitar aquí este comentario para que aquí se pueda escribir. ¿Vale? O sea que donde pone el barra, barra, de ahí para atrás, comenta la línea. Pero si os dais cuenta, todo lo que hay para acá sí que funciona. Si yo ejecuto esto, sale hello world. Bueno, sigamos viendo el código. Modifique el código. Lo hemos hecho para crear un comentario de código. Anteponga dos barras. Lo hemos hecho y lo hemos explicado. Los comentarios de código son útiles cuando no está listo para eliminar el código todavía, pero quiero omitirlo por ahora. También puedo usar comentarios de código para agregar mensajes para usted o para otros usuarios que más adelante puedan leer el código, recordando lo que hace el código. Agregue nuevas líneas de código para que coincidan con el siguiente fragmento de código. Vale. Comento. Bueno. Vamos a pegar. ¿Esto qué haría? ConsoledWrite Congratulations. Pues va a pintar Congratulations. Después va a pintar un espacio y después va a pintar esta frase. Todo, aunque nosotros lo estemos viendo en tres líneas, lo va a pintar en una. ¿Por qué? Supongo que luego veremos el ConsoledWriteLine, que lo que hace es escribir en una línea y cuando acaba, hace un retorno de carro y escribe en la siguiente. Pero aquí está haciendo un Write. Un Write. Si ejecutamos, ¿veis? Congratulation, Joe wrote our first line of code. ¿Vale? Esto, como hemos hablado, lo ponéis vuestros a manita. ¿Vale? No lo copiáis. Presiona el nuevo botón de ejecutar y esta vez obtendrá la siguiente salida. ¿Vale? Que es lo que os comento, que sale en una sola línea. Las tres líneas de código nuevas que ha agregado demostraban la diferencia de los comandos de ConsoledWriteLine y ConsoledWrite. Para imprimir un mensaje completo en la consola de salida, ha empleado la primera técnica de ConsoledWriteLine. Al final de la línea, agregaba un avance de línea o retorno de carro o intro o como se diga en vuestro país. Como cuando se crea una línea de texto con un teclado intro o entrar del teclado. Para imprimir en la consola de salida, pero sin agregar un avance de línea, al final ha usado ConsoledWrite. Por lo tanto, la siguiente llamada, ConsoledWrite, imprime otro mensaje en la misma línea. Enhorabuena, ha escrito sus primeras líneas de código. Enhorabuena. Y un ejemplo de, por ejemplo, el WriteLine, lo que os estoy comentando, para que se vea bien a lo que se refiere. Por si acaso no entendéis la diferencia. Si yo pongo este, me lo calzo, porque no aportaría nada. Pero si yo pongo esto, ¿cuál sería la diferencia? Pues que esta escribiría por el Write, escribiría como lo hemos hecho ahora mismo, en una sola línea de código. Y el WriteLine lo que hace es, escribiría Congratulations, daría un Enter, como un Enter, pasaría a la línea de abajo. Y escribiría el siguiente, You Write Your First Line of Code. Le damos aquí, y veis, Congratulations, You Write Your First Line of Code. Aquí, como no le hemos metido un Console WriteLine, pues me lo ha escrito este Congratulations, me lo ha puesto arriba de este. No sé si se entiende, pero así sí. Esto escribiría en una sola línea, hacemos como si metiéramos un Enter, y después escribiríamos Congratulations, Enter, y You Write Your First Line of Code. ¿Vale? Con lo que ya hemos hecho nuestro primer módulo. Luego, aprenda cómo funciona. Para entender cómo funciona el código, debe volver atrás y reflexionar sobre los lenguajes de programación. Tenga en cuenta cómo comunica el código a los comandos al equipo. ¿Vale? ¿Qué es un lenguaje de programación? Vale, nos va a meter un poquito de historia o de chapa de lo que es, pero al final, si tú no tienes experiencia en CESARP y eres nuevo del todo, todo esto entiendo, que lo agradecerás, que se te explique todo en detalle y no se omitan cosas. ¿Vale? ¿Qué es un lenguaje de programación? Los lenguajes de programación, como CESARP, le permiten escribir las instrucciones que quiere que el equipo lleve a cabo. Cada lenguaje de programación tiene su propia sintaxis, pero después de aprender el primer lenguaje de programación y de intentar aprender otro, pronto se dará cuenta de que todos comparten muchos conceptos similares. Esto es verdad. Quiero decir, a lo mejor hay muchos de vosotros que me estaréis viendo que viene de Java o viene de PHP, bueno, PHP se parece menos, pero bueno, cualquier lenguaje de programación. Bueno, pues cuando veáis la sintaxis y cómo se programa en los bucles y todo eso, diréis, pues se parece un montón. La programación orientada a objetos, el concepto es el mismo, abstracciones, clases virtuales, interfaces. Entonces, esto ya estoy hablando un poquito más, ya a nivel un poquito más avanzado, pero lo que quiero decir es que si os suenan todos esos conceptos, cuando lleguéis a CESARP va a ser prácticamente igual. Tiene un par de peculiaridades que seguro que nos comentará, pero es verdad. Y si venís sin ningún tipo de experiencia, no os preocupéis porque si aprendís CESARP y lo domináis, luego pasará otro lenguaje, os costará obviamente mucho menos. El trabajo de un lenguaje de programación consiste en permitir que un usuario exprese su intención de un modo comprensible en el lenguaje natural. El lenguaje natural es, pues como decirle, tú, mete en la consola la palabra congratulations. Ahora vas a dar un salto de línea y ahora vas a escribir lo que hacemos mucho, bueno mucho no, lo que hacemos con chat GPT o las inteligencias artificiales generativas, eso es el lenguaje natural. Las instrucciones que se escriben en un lenguaje de programación se denominan código fuente o simplemente código. Los desarrolladores de esa web escriben código. Sí, así es. En un momento, en este momento, perdón, un desarrollador puede actualizar y cambiar el código, pero el equipo no puede entenderlo. El equipo no puede entender. Voy a repetir esto, perdón. En este momento, un desarrollador puede actualizar y cambiar el código, pero el equipo no puede entenderlo. En primer lugar, el código se debe compilar en un formato que el equipo puede entender. Bueno, cuando habla del equipo, que era lo que me estaba... Se refiere al computador, al ordenador. El equipo... Yo me estaba yendo por el equipo de desarrolladores, lo explico un poco mal. Se refiere a tu ordenador, la computadora, el procesador. Es decir, que tú cuando le escribes código, el equipo, tu ordenador, no lo entiende. Necesitas compilarlo para que el ordenador lo entienda y sepa ejecutar esas tareas. ¿Qué es la compilación? Un programa especial denominado compilador convierte el código fuente en un formato diferente que la unidad central de procesamiento, la CPU, del equipo puede ejecutar. Cuando en la unidad anterior usó el botón ejecutar de color verde, el código que escribió primero se compiló y luego se ejecutó. ¿Por qué es necesario compilar el código? Aunque la mayoría de los lenguajes de programación inicialmente parecen crípticos, los usuarios pueden entender más fácilmente que el lenguaje preferido del ordenador. Que el lenguaje preferido del ordenador, la CPU, entiende las instrucciones que se expresan al activar o desactivar miles o millones de conmutadores pequeños. Los compiladores tienen un puente entre estos dos mundos, ya que traducen las instrucciones en lenguaje natural a un conjunto de instrucciones comprensibles para los equipos. Aquí, sin ir más lejos, me voy a crear un proyectito para que veáis. Voy a crear una aplicación de consola. Siguiente. Aquí. Vamos a meterla en Twitch. Nueva carpeta. Es para que lo veáis tanto en el, aunque tenga el, aunque tenga el este integrado. Selecciono la carpeta y vamos a llamarle lección 1. Bueno, le damos a siguiente y como veis está net 6, net 7 y ahora en breve va a salir net 8. Vamos a usar net 6, que es la LTS, perdón, Long Term Support, que es la versión que soporta Microsoft de dos años en dos años. Vale, y aquí tenemos lo que es un, el Visual Studio. Vale. Entonces, si os dais cuenta, esto es igualito que lo que se ha mostrado en el, en el, en las lecciones. Vale, entonces, cuando dice que compilemos, porque nosotros le estamos dando solo como al botón este de play, que sale aquí arriba, lo veis, el botón de play, pues le estamos dando aquí y está ejecutando el programa. Si le damos aquí lo vais a ver, le damos aquí, se abre una consola y sale, hello world, perdón, aquí, lo primero que sale, hello world, no sé si se ve aquí, veis, lo primero, hello world, lo he impreso en pantalla. Ahora bien, cuando dice compilar es transformar todo este código, las clases, las dependencias, todo, transformarlo en librerías que, para ejecutar ese código. Eso, ¿cómo se hace a nivel de Visual Studio? Bueno, si iríamos aquí encima del proyecto que nos hemos creado y arriba pone compilar. Si le damos así, estamos haciendo lo que nos dice la lección, estamos únicamente compilando. Si vemos aquí abajo, dice compilación correcto, cero errores. Claro, normal, hemos puesto solo un mensaje. ¿Qué pasaría si yo le quito el punto y coma? Saldría, como nos ha salido anteriormente, la barrita esta roja avisándonos de que aquí hay un error, pero si yo aquí compilo, no ejecuto, ¿vale? Solo compilo, nos dice que hay un error, que se esperaba el punto y coma. Le damos aquí y directamente nos viene para acá. Simplemente que, para que vierais, aparte de en el editor web, bueno, cómo sería el ejercicio que acabamos de hacer en el editor web, cómo se haría en Visual Studio. También, si queréis, a lo mejor queréis ir alternando, hacerlo en el editor, os vendéis a Visual Studio, os creéis un proyecto, lo hacéis y trasteáis con las dos cosas. Esa igual no sería mala idea para vosotros, para vuestro, pues para, para aprender, ¿vale? ¿Qué es la sintaxis? Las reglas para escribir el código en CESAR se denominan sintaxis. Al igual que los lenguajes humanos, tienen reglas relacionadas con la puntuación y la estructura de oraciones. Los lenguajes de programación de equipos también tienen reglas. Estas reglas definen las palabras clave y los operadores de CESAR, cómo se unen para formar los programas. Segundito. Un poquito de agua. Al escribir código en el editor de .NET, es posible que haya observado cambios sutiles en el color que varía las palabras y símbolos. El resaltado de sintaxis es una característica útil que empezar a usar para detectar fácilmente errores en el código que no se ajustan a las reglas de sintaxis de CESAR. Por ejemplo, aquí no se estaba yendo bien el que esto es de un color o tal, pero si nos vamos a Visual Studio, yo creo que lo veremos mejor. ¿Os dais cuenta? Cuando se refiere a esa sintaxis, se refiere a que una variable o una clase o una clase estática, un método, un string, ¿vale? Un string, pues normalmente se pone en rojo, un método en TAN, una clase. Entonces, cuando nosotros vemos el código, pues la sintaxis y el tipo de código que estamos escribiendo, pues al final te ayuda a leer dependiendo de los colorines. Y también, no sé si lo verán o no, pero bueno, se pueden editar todos estos colorines. A mí me gusta el fondo blanco y todo esto, pero la moda es que la gente se lo pone en negro porque, bueno, se dicen que les cansa menos la vista y tal. Bueno, eso ya es cuestión de gustos. Si os gusta en negro, pues hay por aquí en opciones los temas y tal, y lo podéis pasar a negro. ¿Cómo funciona el código? Vamos a centrarnos en la siguiente línea de código que he escrito, que es esta. De hecho, vamos a ponerla. Que es la que nos dicen. Al ejecutar el código, ha visto que el mensaje Hello World se ha impreso en la consola de salida. O sea, aquí abajo. ¿Vale? Aquí está, abajo. Cuando la frase está rodeada de comillas dobles en el código de CESAR, se denomina cadena literal. En otras palabras, quería literalmente que los caracteres Hello se enviaran a la salida. Exacto. Pues todos estos. La parte console se denomina clase. Las clases son las propietarias de los métodos. O quizás sería más adecuado decir que los métodos se encuentran dentro de una clase. Sí. Para visitar el método, debes saber en qué clase se encuentra. Por ahora, piense en una clase como una manera de representar un objeto. En este caso, todos los métodos que operan en la consola de salida se definen dentro de la consola de la clase console. Lo que hemos hecho antes, console sería una clase que ya viene con el compilador. O sea, no hay que hacer nada para tener... Ya viene con el framework instalado. Esto sería la clase. Si le damos al punto, todo lo que salen aquí, o casi todo, son o métodos, que serían las cajitas, o propiedades, que serían las llaves inglesas. Supongo que durante el curso veremos esto en detalle. Yo simplemente, para que os suenen, os suenen los conceptos. También hay un punto que separa el nombre de la clase console y el nombre del método writeLine. Que es el punto este. El punto es el operador de acceso al miembro. Suena mal, pero es así. En otras palabras, el punto es cómo se navega de la clase a uno de sus métodos. Lo acabo de mostrar. He copiado console. El punto es el operador que me da acceso a todos los métodos y clases públicos, es decir, visibles, de esta clase. La parte writeLine se denomina método. Exacto. Esta parte son métodos de la clase. Siempre puede identificar un método porque incluye después del conjunto de paréntesis. O sea, esto, ya veremos luego que es un constructor y todo eso, pero un método se suele identificar porque tiene unas llaves. En este caso, aquí, obviamente, este constructor de este método, lo que me está pidiendo es que le pase por parámetro una cadena, ¿vale? Que podría ser este, con lo que no falla. Pero esto, al final, sería un método. Se puede identificar, una forma fácil de identificar un método es así, que acaba en llaves. Obviamente, algunos métodos no tendrán parámetros y se escribirán así o no, ¿vale? De hecho, mira, writeLine no hace falta que le pase parámetros, con lo que este sería el método de writeLine contenido en la clase console. El trabajo del método de writeLine consiste en escribir una línea de datos en la consola de salida. Los datos que se imprimen se envían entre los paréntesis de apertura y de cierre. Lo que decía, los datos que se imprimen se envían entre los paréntesis de apertura y de cierre como parámetros de entrada. Algunos métodos necesitan parámetros de entrada, a diferencia de otros que no. Por eso decía que esto depende de la firma o de cómo se haya desarrollado este método. Hay métodos que necesitarán que les pases algo o que sean opcionales, que pueda pasarle o no pasarle. Todo eso entiendo que lo iremos viendo en detalle en diferentes módulos. De momento, quedaros con las palabras que va usando para luego, en el momento que lo vayamos viendo, decir Anda, sí, mira, era aquí. Cuando hablamos de parámetros se refería a esto. Algunos métodos necesitan parámetros de entrada, a diferencia de otros que no. Pero para invocar un método siempre hay que usar los paréntesis después del nombre del método. Por eso decía, un método siempre tiene paréntesis. Los paréntesis se conocen como operador de invocación del método. Exacto. Los paréntesis, pues al final, hacen que esto se invoque, este método. Por último, el punto y coma es el operador de final de instrucción. Una instrucción es una instrucción completa de cesar. El punto y coma le indica al compilador que ha terminado de escribir el comando. Es decir, esto le dice al compilador, haz una línea, haz una línea, haz una línea, haz una línea. Quiero decir, que se acabe la instrucción no significa que tenga que ir en otra línea, sino que para el compilador, cuando se encuentra un punto y coma, para él, llega hasta aquí la primera instrucción. Después sigue leyendo, encuentra otro punto y coma, acaba aquí la segunda instrucción. Y así, hasta con todas las instrucciones que haya, pero yo puedo hacer esto perfectamente. Yo lo doy aquí a ejecutar y ha compilado perfectamente. O sea, lo digo para que lo tengáis en cuenta y no os líe. No se preocupe si no entiende qué significan todas estas ideas y términos. Por ahora, lo que necesita recordar es que si quiere imprimir un mensaje en la consola de salida, use console.googleline, debe poner mayúsculas console, write y line, use la puntuación correcta, ya que desempeña un papel esencial en cesar. Si comete un error, simplemente detéctelo, corríjalo y vuelva a ejecutar. Como sugerencia, escribe una hoja de referencia rápida para usarla mientras no memorice ciertos comandos claves. Sí, podéis abriros un OneNote o un cuaderno, cada uno como mejor se apañe, pues que escriba todos estos comandos. Pues console.googleline es para escribir un mensaje y que haga un retorno de carro o tal. Irán notándolo en un sitio donde luego podéis ir consultándolo, porque obviamente todas estas referencias las perderemos de aquí. Aunque las vayamos, entiendo que se usarán bastante a menudo, pero bueno, no está de más que lo hagáis. Acerca del flujo de ejecución. Es importante entender el flujo de ejecución. En otras palabras, las instrucciones del código se ejecutan en orden, una línea cada vez, hasta que no había más instrucciones que ejecutar. Algunas instrucciones requerirán que la CPU espere antes de poder continuar. Bueno, se pueden usar otras instrucciones para cambiar el flujo de ejecución. Bueno, de momento quedas con eso, pero ya lo entiendo que ya lo veremos. Ahora comprobaremos si lo que has aprendido de cada módulo contiene un desafío sencillo, pero si se queda bloqueado le daremos una solución. En la unidad siguiente tendrá la oportunidad de escribir algo de código Cesar por su cuenta. Bueno, bueno. Vale. Comprobación de conocimientos. ¿Cuál es la diferencia de ConsoleWrite y ConsoleWriteLine? ConsoleWrite imprime la salida en una nueva línea. ConsoleWriteLine imprime la salida en una nueva línea. ConsoleWriteLine anexa una nueva línea después de la salida. Bueno, pues os doy diez segundillos o pausar el vídeo. Aquí como no me está viendo nadie en directo creo, pues no pregunto. También entiendo que hace dos horas he lanzado el mensaje de que iba a empezar el curso, con lo que la gente es normal que no venga al menos de momento. Si vamos entrando a diario o cada dos días, pues ya veréis como poco a poco se va animando la gente. ¿Vale? Pues imprime la salida en una nueva línea. No, porque porque QuileLine imprime la salida en una nueva línea. ¿Cuál es la diferencia de ConsoleWrite? ConsoleWrite imprime la salida en una nueva línea. ConsoleWriteLine anexa una nueva línea después de la salida. Sería esta. ConsoleWriteLine anexa una nueva línea después de la salida. ¡Enhorabuena! ¿Habéis acertado a vosotros? ¿Sí? Bueno, eso es que os estáis enterando. Y completamos el desafío. Los desafíos de codificación en estos módulos reforzarán lo que he aprendido y le ayudarán a tener más confianza antes de continuar. Desafío. Escriba código en el editor de .NET para mostrar dos mensajes. ¿Vale? Seleccione todo el código en el editor de .NET y presione la tecla Suprimir o Retroceso para eliminarlo. ¿Vale? Lo que se refiere es que... Así. Y ya está. Ya no hay código aquí. Escriba código que genere la siguiente salida. This is the first line. This is the second line. ¿Vale? Pues venga. Vamos a hacerlo. Si lo estáis viendo en YouTube, pausad. Y hacerlo vosotros. ¿Vale? Los que estamos aquí en Twitch. Ahora mismo no hay nadie. Pero yo me esperaría a que lo hicieran ellos por si tienen dudas. Y aclarárselas. Como de momento no hay nadie. Si lo estáis viendo en YouTube, pausa y lo haces. ¿Vale? ¿Cómo sería? Pues console. Write. Y aquí se podría hacer de varias formas. Podría poner esto así. Punto y coma. Console. WriteLine. Para dar un salto de línea. Y console. Write. This is the second line. ¿Vale? Esto es una forma. El punto y coma. El maldito punto y coma. Os va a traer de cabeza. Os voy asegurando. ¿Vale? Esto es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo. Quitamos aquí este guideline. Le ponemos un salto de línea. Y le ponemos un salto de línea. Esto. Esto y esto va a sacar lo mismo. De hecho, si le damos aquí ejecutar. This is the third line. This is the second line. Aquí, como no le he puesto un salto de línea, pues me está metiendo esto. ¿Vale? Voy a ponérsela. Aquí. This is the first line. This is the second line. This is the first line. This is the second line. ¿Vale? ¿Cuál entiendo que será la forma que él quiere que hagamos? Esto. ¿Vale? En la unidad anterior, aprende a mostrar un mensaje en una sola línea de código. Mostrar un mensaje con varias líneas de código. Use ambas técnicas en este desafío. Ah, bueno, pues no. Así. Use ambas técnicas. Es así. ¿Vale? No importa qué técnica aplique a cada línea ni de cuánta manera divida o los mensajes en varias líneas de código. Usted decide. Independientemente de cómo lo haga, el código debe generar la salida especificada. ¿Vale? Pues si tiene que generar la salida, seguramente la valide con lo que yo he puesto y voy a dejarlo bien porque si no igual me dice que no me lo pasa. Tanto si tiene dificultades y necesita ver el código sin salir de la solución como si Ana finaliza el ejercicio correctamente, continúa en la realidad siguiente para ver la solución de este desafío. Continuar. Vale. Revisión. El siguiente código es una posible solución al desafío. Console.WriteLine. This is the first line. Console.WriteThis. Console.WriteTheSecond. Console.WriteLine. Como está usando Write, pues no hace un salto de línea y lo que está haciendo es pintando como por partes de la palabra. Este código solo es una posible solución entre muchas formas posibles de lograr el mismo resultado. Aún así, debería haber usado los métodos Console.WriteLine y Console.Write. Para salir la salida deseada. Vale. Pues lo que voy a hacer no sea que me diga que no lo he hecho bien. Voy a hacer This is... This is the second line. Esto tiene que también pintar el ejercicio porque hemos pintado en la primera línea usando GreatLine esta frase. Aquí mete un intro y después sin que meta intros, o sea, retornos de carro o enters, como vais, va a pintar This is the... y luego, a continuación, espacio de second line. Con lo que si ejecutamos, otra vez, vuelve a pintar de esta forma. Vale. Si ha creado correctamente, enhorabuena. Continúe en la unidad siguiente para prueba de conocimientos. Vale. Vamos a ver. Prueba de conocimientos. En esto igual yo lo voy a ir contestando, pero tienes que hacerlo tú para saber, para que sepas, no te hagas trampas al solitario, para que sepas si te has enterado. Vale. Con lo que, repito, si estás viendo YouTube, pausa. Ahí. A las dos barritas. Pausa. Vale. Y aquí sigue sin haber nadie. Con lo que, seguimos. Comprobación de conocimientos. ¿Cuál es el principal trabajo del compilador? El compilador principalmente busca errores ortográficos en el código. El compilador principalmente ejecuta el código. El compilador principalmente convierte el código a un formato ejecutable que el equipo puede entender. Yo voy a elegir este. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre César es verdadera? César no distingue mayúsculas y minúsculas. Si las distingue, sí. Console es un método y gridline es una clase. Es justo al revés. Use comillas dobles para crear una cadena literal. Por descarte. Aparte que es así, pero bueno, por descarte porque estas no eran. ¿Qué problema hay en esta línea de código? Console gridline, what is wrong with me? Pues yo diría que le falta un punto y coma, ¿no? Al fondo aquí, sin leer las respuestas, ¿eh? La L de gridline debe aparecer en minúsculas. No. Falta un punto y coma al final. Es que cuando llevéis tiempo programando los puntos y coma se os van a meter aquí en la mollera y ya verás tú. ¿La cadena debe usar comillas simples? No. Comillas simples sería para caracteres. Si yo quisiera poner a lo mejor solo una W, solo la W, sí que iría en comillas simples. Pero como estoy poniendo una cadena, Tera, una frase, pues tiene que ir, siempre que sea más de un carácter, es comillas dobles. Comproba las respuestas. ¡Bueh! Hemos acertado. Y ahora por último el resumen. Su objetivo fue escribir código que mostrar un mensaje simple, es una consola de salida mientras se familiarizaba con la sintaxis. Ha escrito su primera línea de código con la sintaxis básica de Cesar. Ha aprendido dos técnicas para mostrar datos de cadenas literales de la consola. También ha aprendido qué buscar cuando se detecta un error en el código. Y finalmente ha identificado los elementos de la sintaxis de Cesar, como clases y métodos. Y el propósito de varios símbolos especiales conocidos como operadores, en síntesis, ha realizado los primeros pasos para crear aplicaciones más sofisticadas. Desbloqueamos nuestro logro. Me ha gustado, está magnífico. Paso de deciros nada. Y continuamos. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, compartir su logro en LinkedIn y tal. Bueno, de momento con calma. Hemos hecho un modulito. Ya cuando completemos el ejercicio entero, lo hacemos. Con lo que ya hemos completado la primera, con lo que ahora hay que poner, ya he completado esto. Y la pregunta que hacen, what is the difference between console.write and console.write line? Es la misma que nos ha preguntado el otro sitio del Learn. Era esta, la que habíamos dicho, que añade una nueva línea after the output, después del output, con lo que comprobamos la respuesta. Y eres un mago. Eres un mago, Harry. Hay que ver. Pasar al siguiente desafío. ¿Vale? Bueno, este ya tendríamos. Aquí. Vamos a volver. Este ya lo he hecho. Y hemos hecho este nada más, ¿vale? Hemos hecho este. El write salía que llevaba el ochenta y pico por ciento porque para ver si el curso estaba bien y todo esto, pues me hice los dos primeros módulos en, nada, en cinco minutos. O sea, pero lo único que hice fue responder estas preguntas. No hice el módulo del Microsoft Learn. ¿Vale? Entonces, simplemente hicimos el este. El siguiente será Store and Retrieve Data Use en Literal and Variable Values en C Sharp. Que aquí pasa igual. Hay que ir aquí. Almacenamiento y recuperación de datos mediante valores literales y variables en C Sharp. Pero esto en el siguiente directo. ¿Vale? Vamos a intentar hacer un módulito de estos. Hoy, como era la presentación del curso, hemos visto, hemos hablado del curso y todo eso, pues al final también nos ha llevado algo de tiempo que, como decía, si puedo no pasarme de una hora por directo, intentaré hacerlo, ¿vale? Para no hacer los vídeos muy cansinos. Entonces, ya de por sí estoy viendo que el siguiente módulo, aquí pone que va a llevar 48 minutos. Si encima estoy explicando cada parte o haciendo ejemplos o lo que sea, puede que lleve algo más. Entonces, hacerlo ahora, pues no lo veo. Vale, pero en el siguiente directo lo vemos, ¿vale? Subiré el primer vídeo a YouTube para que lo veáis y a ver si os apetece seguir el curso. Y nada más. Nos vemos en el siguiente directo. Practicar todo esto que hemos visto. Es súper importante que practiquéis. No lo dejéis en el olvido. Lo que veáis en cada módulo lo practicáis. Os hacéis vuestros ejemplitos y luego vais integrando lo que vais viendo junto a lo nuevo. Y entonces ya cogéis lo que habéis visto hasta entonces con lo nuevo. Y así vais arrastrando todos los conocimientos, ¿vale? En todo momento. Es la única forma de, si no tenéis un proyecto sobre el que focalizaros con unas funcionalidades ya delimitadas y concretas, si sepáis lo que tenéis que hacer, si lo que estáis es aprendiendo, el mejor concepto que os puedo dar es eso. En repetir, o sea, entender, usar, no solamente lo estés viendo y digas, ah, vale, eso es fácil, yo me acuerdo, console, guideline, eso. Úsalo, ¿vale? Úsalo, porque si no, no te vas a acordar luego. Pues no me quiero liar más, nos vemos en el siguiente directo, un saludo y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!